¿A qué no le pones un moño a esta noche y me la regalas? ¿A qué no te atreves a vivir tu sueño? Suéltale las alas ¿A qué no te pierdes conmigo esta tarde hasta en la mañana? ¿A qué no te atreves a apagar tu fuego y compartir mi almohada? No vaya a ser que te pierdas, no vaya a ser que me pierdas No confiemos en la suerte, no vaya a ser la de malas Que no volvamos a vernos y quedarnos con las ganas ¿A qué no le pones un moño a esta noche y me la regalas? ¿A qué no le pones un moño a esta noche y me la regalas? No vaya a ser que te pierdas, no vaya a ser que me pierdas No confiemos en la suerte, no vaya a ser la de malas Que no volvamos a vernos y quedarnos con las ganas ¿A qué no le pones un moño a esta noche y me la regalas? Que me adivine la raza, lo que ahora voy a tocar El vino no importa poco, tequila menos mezcal Eso es lo que a ti te prende y lo que te pone a bailar El ritmo de esta charanga es la que a ti te hace gustar Muévete que muévete que muévete pa' acá Muévete que muévete que muévete pa' allá Muévete que muévete que muévete pa' acá Muévete que muévete que muévete pa' allá Baila charanga, tomachangirongo 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 un trago para calor, otro para los oleaditos el ultimo es para ti, es el que te pone a bailar muévete ke muévete ke muévete pa'ya Mueve, teque, mueve, teque, mueve, teque, mueve, teque, mueve, teque, pa'ca Muévete que muévete que muévete pa' allá Muévete que muévete que muévete pa' acá Baila charanga toma changuíron Baila charanga toma changuíron Baila charanga toma changuíron Baila charanga toma changuíron Pero ay que triste estoy, ayer te vi llorando Mi pecho está sangrando, porque el causante soy Pero ay que torpe soy, por provocar tu llanto Yo que te quiero tanto, y ayer te hice llorar Perdóname mi amor, perdóname, nunca debes llorar por mi Mi amor, no vale la pena, hoy te daré felicidad Pero ay que torpe soy, por provocar tu llanto Yo que te quiero tanto, y ayer te hice llorar Perdóname mi amor Perdóname, nunca debes llorar por mi Mi amor, no vale la pena, hoy te daré felicidad Pero ay que torpe soy, por provocar tu llanto Yo que te quiero tanto, y ayer te hice llorar Y ayer te hice llorar Yo que te quiero tanto, y ayer te hice llorar Y ayer te hice llorar por mi La cabra, la cabra, la bruta de la cabra La cabra, la cabra, en los riscos se perdió Yo tenía una cabra bruta que se llamaba Asunción Cuando le pedía leche, o me daba, no me daba Pero si quería cerveza, la muy bruta la compraba Cuando iba con amigas, y no encontraba ninguna Regresaba con la cabra, y me cobraba una fortuna La cabra, la cabra, la bruta de la cabra La cabra, la cabra, en los riscos se perdió Yo tenía una cabra bruta que se llamaba Asunción Cuando yo me iba de fiesta, con la banda a bailar Si yo no le daba nada, ella me iba a consolar Si la dejaba en la calle, se enojaba, se enojaba La leche daba cortada de colores y malteadas La cabra, la cabra, la bruta de la cabra La cabra, la cabra, en los riscos se perdió Yo tenía una cabra bruta y la muy bruta se murió Te gusta, mueve, mueve Te gusta, mueve, mueve Mueve, mueve tu cintura y no te pares como no se cura Yo sé que te gusta el... Pero conmigo no juegues Dame un tajo, mami, de ese muslo Arriba las manos Y mueves el chulo con H Y a menar el pachi-pachi, si todos Diviripundache a mover la colita Mira que bonita, yo quiero bailar con esa muchachita Si no la mueve, la tiene tapadita Y pa, pa, pa Para artista, hombre y mujer Mujer y hombre La gente mayor, que no seas hombre Y guatón, que se cree conmigo, no juegue Yo sé que te gusta Te gusta, mueve, mueve Pa' que golpes con banda brava Y me escapo del aburrimiento Te vas, lo siento Y DJ, súbeme la música, lo siento Pa' arriba y pa' bajo Pa' el centro y pa' dentro Comeneando contigo Que bien yo me siento Te hablo así porque vengo de Quisqueya Y un aplauso, la mujer es bella Si tengo hambre, me como una paella Y pa, pa, pa Una estrella, yo quiero alcanzar De Ecuador a Aruba Desde Puerto Rico a México Y cuba, sea tu voz verdadera Que nunca se acabe Juntó a mí también, sí Y te mueve, la mamá Ven y baila conmigo Que aquí se puede Y otra vez a mover el Nueve, nueve Te gusta, mueve, mueve Te gusta, mueve, mueve Te gusta, mueve, mueve Te gusta, mueve Te gusta, mueve, mueve Te gusta, mueve, mueve Te gusta, mueve, mueve Te gusta, mueve Te gusta, mueve, mueve Cuanta emoción tiene esta canción El hueve, mueve Te gusta, la sensación de esa mujer Está caliente como una chimenea De cadera y cintura Ella está bien preparada Lo mueve, lo mueve Y no se quiere parar Ella dice que lo único que quiere es gozar Cuando una mujer es que yo me quiero casar Así que déjame agarrarte por la cintura Y menealo con mucha tontura Ven a moverlo Pero sin tenerlo Me gusta, mueve Porque yo quiero verlo Mover mujeres Que aquí soportan Es el polo sur Es el polo norte Bailen de nuevo Que aquí se puede Yo sé que te gusta El hueve, mueve Te gusta, mueve Te gusta, mueve Te gusta, mueve Te gusta, mueve Música Te gusta el mueve, mueve 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 Te gusta el mueve Música Quiero que sepas que sigo el camino Por donde dejaste marcados tus pasos Ando buscando que tú me perdones Y que si se puede otra vez me hagas caso Música Voy de vereda en vereda buscando Aquel amorcito que supo quererme Lo ando buscando con grandes urgencias Antes que en el vicio yo pueda perderme Música Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa perder tus amores Música Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño que no haya rencores Música Música Voy de vereda en vereda buscando Aquel amorcito que supo quererme Lo ando buscando con grandes urgencias Antes que en el vicio yo pueda perderme Música Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa perder tus amores Música Música Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño que no haya rencores Música 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 Esos lindos ojos son Los que a diario me hacen suspirar Esos lindos ojos son Donde siempre me quiero mirar Donde siempre me quiero mirar Y es tu lindas La que siempre da alegría A mi vivir Con tu amor Y tu ternura Has logrado hacerme tan feliz Esos lindos ojos son El espejo de un alma feliz Esos lindos ojos son Los que llenan de luz de existir Y al creador Así le pido Que concedes tu amor Y con tu luz ilumine El camino que andamos tú y yo Música No estar ni en un tiempo separados Para gozar siempre de nuestro amor Y ver nacer la luz de un nuevo día Y ver nacer la luz de un nuevo día Siempre juntos feliz es tu y yo Esos lindos ojos son Los que a diario me hacen suspirar Esos lindos ojos son Donde siempre me quiero mirar Y al creador Así le pido Que concedes Nuestro amor Y con su luz ilumine Que el camino que andamos tú y yo Música 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 El teléfono sonó A las tres de la mañana No quisiste contestarlo Pues sabías que te llamaba No se te olvida el error Que cometí esa mañana Cuando en la prepa dejé Que esa chava me abrazara Te juro que hay un error De lo que viste no hay nada Ella es mi mejor amiga Y de sus penas me hablaba Yo también le hablé de ti Le dije que te adoraba Pon más cuidado mi amor Que a veces la vista engaña Como un loco me siento sin tu amor Y las clases no me entran ni por nada Mis amigos con los que salgo a pasear Ya no me hablan pues ando de la patada Con mirarte no me puedo conformar Me hace falta oír tu voz y tus palabras Esta noche a las tres te vuelvo a hablar Por favor contesta mi llamada Música Música Como un loco me siento sin tu amor Música Y las clases no me entran ni por nada Mis amigos con los que salgo a pasear Mis amigos con los que salgo a pasear Ya no me hablan pues ando de la patada Con mirarte no me puedo conformar Me hace falta oír tu voz y tus palabras Esta noche a las tres te vuelvo a hablar Por favor contesta mi llamada Música 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 Yo quisiera ser camino para que me caminaras Yo quisiera que por siempre tan solo en ti tu pensaras Música Yo quisiera ser el agua con la que apagas tu sed Quisiera que le pusieras a mi cariño interés Quisiera ser una lágrima de la que lloran tus ojos No importa que resbalara y me secara en tu rostro Quisiera ser lo mejor que tu deseas en la vida Y el verso más importante de tu canción preferida Música Música Échale brava como tu sabes Música Yo quisiera ser la seda que cubra tu desnudez Quisiera que cuando llegues se fueran mi interés Música Yo quisiera ser el aire que te toca y no lo ves Para que me respiraras y estar dentro de tu sed Música Quisiera ser una lágrima de la que lloran tus ojos No importa que resbalara y me secara en tu rostro Quisiera ser lo mejor que tu deseas en la vida Y el verso más importante de tu canción preferida Música 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 Señores voy a contar la historia de una señora Que cuando llegan las fiestas a todos los que enamora Tienes muy bonitas formas, muy alegre y vacilona Por todos es conocida como la minis coquetona Música Te cierra un ojo, te apista un pie Te tira un beso que bien se ve De mi mi palda negra de piel Cuando se gacha todo se ve Es cantorosa para bailar Mueve sus cosas, vaya y paga De tantas cosas que te conté Esta señora ya está suerte Música Todas las chicas del barrio a ella le tienen envidia Porque en todas las fachangas ella es la más preferida La vez coquetona dice un beso porque me prefieren Y todos en coro dicen pues porque estás como quieres Música Te cierra un ojo, te pisa un pie Te tira un beso que bien se ve De mi mi palda negra de piel Cuando se gacha todo se ve Es cantorosa para bailar Mueve sus cosas, vaya y paga De tantas cosas que te conté Esta señora ya está suerte Música Te cierra un ojo, te apista un pie Te tira un beso que bien se ve De mi mi palda negra de piel Cuando se gacha todo se ve Es cantorosa para bailar Mueve sus cosas, vaya y paga De tantas cosas que te conté Esta señora ya está suerte Música 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 Vamos a ver si es cierto Música Una de estas noches voy A llevarte a ti Mi serenata De mi pecho saldrá la voz Que te va a decir Cuanto te amo yo Música Una de estas noches tendrás A mi corazón Junto a tu ventana Música Para que decidas mi amor Si me dejas entrar Entrar a tu alma Te voy a convencer Te voy a convencer Que yo Puedo ser la oportunidad De que olvides tus penas Me enamores Te verás Puedo hacerte feliz Te voy a convencer Te voy a convencer Que yo Soy quien puede llegar Y te amar Como nadie te ha amado Como tú lo has deseado Con la entrega Total Música 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 Te voy a convencer Que yo Puedo ser la oportunidad Puedo ser la oportunidad De que olvides tus penas En amores Te verás Puedo hacerte feliz Te voy a convencer Te voy a convencer Que yo Soy quien puede llegar Y te amar Como nadie te ha amado Como tú lo has deseado Con la entrega Total Música Música Ya estaban cantando los gallos, ya estaba despuntando el día Me andaba tocando la banda, la botella no cedía Le andaba cantando a mi chata, el amor del alma mía Que bonito es el amor, cuando es bien correspondido Yo me siento ganador, y solo a mi Dios le pido Que no me dejes de amar, que no me eches al olvido Mi chata es como una flor, radiante como una estrella No tiene comparación, cuando estoy hablando de ella Para mi no hay otra igual, ni nadie más pura y bella Solo le pido a mi Dios, que me de salud y vida Y que no acabe el amor, que siento por mi querida Para volver y cantarle sus canciones preferidas Y estos son algunos de los pretextos que suelen poner las chicas estudiantes Desde la secundaria hasta la universidad Y que no hay otra igual, que no hay otra igual Y que no hay otra igual, que no hay otra igual Y que no hay otra igual, que no hay otra igual Y que no hay otra igual, que no hay otra igual Y que no hay otra igual, que no hay otra igual Ya me voy a clase, son quince para las siete Y no quiero llegar tarde, no me esperen a comer Pues mañana tengo examen, ya la Biblia o te caeré Por la tarde ya lo saben ¿Y por qué serán así? Toditas esas pinteras 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 Las miras acá, las miras allá Poniendo pretextos pa' de pintar Dicen en sus casas que van a estudiar Pero tú en la escuela jamás las verás Pero, oye chica ¿A dónde vas con ese chorro tan cortito? Es que, me toca educación física papi ¡No más! Ay, profesor está bien guapo El profesor nos dijo ayer Tienen que estudiar bastante Para haber examen de inglés Y no quiero reprobarles Por lo tanto, ahora me iré A practicar con los mates Los apuntes de este mes Porque no quiero fallarles ¿Y por qué serán así? Toditas esas pinteras 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 Nunca les falta un parón que poner Que me toca físico Tengo un taller No entran a clases Y luego las ves Me pinta en la calle De nuevo otra vez Las pinteras Las pinteras Que siempre andan De pareras Música Música Hay una morenita Que me trae loco Con su mirar El pueblo es la más bonita Y yo la tengo que conquistar Por ella me desvelo Y casi pierdo yo la razón Porque se pasa el tiempo Y no puedo entrar a su corazón Música Por eso me ven a diario Rondando por el cacán Pa ver si puedo mirarla Pa invitarla a bailar Abrazarla muy suavecito Y su cabello acariciar Cuando esté junto a mi pecho Su linda boca besar Es linda mi morenita Y me trae loco Y me trae loco con su mirar Música El pueblo es la más bonita Y yo la tengo que conquistar Música Sus padres no me quieren Y yo les doy toda la razón Música Pues como van a quererme Si yo les quiero robar En su amor Música Por eso me ven a diario Rondando por el cacán Pa ver si puedo mirarla Pa invitarla a bailar Abrazarla muy suavecito Y su cabello acariciar Cuando esté junto a mi pecho Su linda boca besar Música Por eso me ven a diario Rondando por el cacán Pa ver si puedo mirarla Pa invitarla a bailar Abrazarla muy suavecito Y su cabello acariciar Cuando esté junto a mi pecho Su linda boca besar Música 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 Con alegría La 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 Oye Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Música Música Un descanso en el camino Una botella de vino Un suspiro, una mirada Una alegre cacada Una cara en un espejo Un amigo, un consejo Un viaje en barco verero Aunque no llegues primero Un caballito severo Que no corra por dinero Un palmar un día al suelo Un velacito de cielo Mira bien alrededor Y verás las cosas buenas Que la vida es un amor Olvídate de tus penas Oye Abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Música La 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 Una plaga en cumpleaños Un buen recuerdo de verdad Un olor a tierra Una conversación amena Un romance ya nacido Que te roba los sentidos Un parque lleno de niños Un bellísimo cariño Una lágrima Un momento Desea todo sentimiento Una música muy bella Una nube Una estrella Mira bien alrededor Y verás las cosas buenas Que la vida es un amor Olvídate de tus penas Oye Abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Música Oye Pensando que me querías Me pasaba noche y día Nomás pensando en tu amor Recortando de los besos Y las caricias Que me hacías Pero ay que maldita suerte Solamente me fingías Música Música Las mujeres casi siempre Hacen las cosas Sin pensar Bueno eso es lo que ellas dicen Y quien les puede ganar Música Nos maltratan Cuanto quieren Nos humillan Nos rebajan Y nos dejan al final Música Pero yo Voy a pelearme con ella Voy a ver si en la revancha La puedo perjudicar Música Quiero verla de rodillas Ante mis pies Suplicando Que la vuelva a levantar Música Pa' que te eduques Mamacita Música Las mujeres casi siempre Hacen las cosas Sin pensar Bueno eso es lo que ellas dicen Y quien les puede ganar Música Nos maltratan Cuanto quieren Nos humillan Nos rebajan Y nos dejan al final Música Pero yo Voy a pelearme con ella Voy a ver si en la revancha La puedo perjudicar Música Quiero verla de rodillas Ante mis pies Suplicando Que la vuelva a levantar Música Música ¡Échale, brava! Música Te miro y te miro Con esa sonrisa Que tienes de niña Me imagino Verme en tu lindo mirar Y poderte decir Tantas cosas lindas Tu pelo y tu boca Se han clavado en mi alma A tal grado que Música No dejo de pensar En tu mirada No dejo de pensar En tu hermosura Y te voy a decir Te quiero decir Música Que estoy enamorado de ti Y que desde que te conocí Mi corazón Mi corazón está loco por ti Y hoy te lo vengo a decir Que para mí Lo eres todo Música Es esta mi sentida pasión Te quiero hasta perder La razón Y esperaré una oportunidad Porque ya no puedo más Te necesito tesoro Eres todo mi amigo Chiquita Estoy enamorado de ti Pues desde que te conocí Mi corazón está loco por ti Y hoy te lo vengo a decir Que para mí Lo eres todo Música Es esta mi sentida pasión Te quiero hasta perder La razón Y esperaré una oportunidad Porque ya no puedo más Te necesito tesoro Te necesito tesoro Te necesito tesoro Te necesito tesoro No hay tristeza más grande como la mía Te vas, no hay dolor más fuerte que tu partida Adiós, no podré querer ya jamás igual Yo sé que no volverás si me olvidarás Si a tu ventana llega una paloma Trátala con cariño que es mi persona Tómala entre tus brazos y dale alivio Quiere hacerte caricias y estar contigo Ay, mi vida sin ti, mira no puedo más Ay, debes devolver tu conmigo Pues yo no sé olvidar Música Música Ay, debes devolver tu conmigo Pues yo no sé olvidar Música Música Siento al recorrer mis manos lentamente por tu piel Como tiemblas, hoy es tu primera vez Hay un paraíso atrás del horizonte Bésame Nada temas Hacia él Hacia él Hacia él te llevaré Música Quiero navegar despacio en el océano ardiente de tu desnudez Abrázame mi amor Abrázame mi amor Yo soy tu desnudez Abrázame mi amor Yo soy tu explorador Y tú eres esa gris la virgen Y tú eres esa gris la virgen Y antes la que descubrió Música Eres inexperta y tierna en las cosas del amor Música 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 No tengas temor chiquilla Yo te amo Siénteme Te doy gracias Por brindarme Lo mejor Música Música Quiero navegar despacio en el océano ardiente de tu desnudez Abrázame mi amor Yo soy tu explorador Música Y tú eres esa gris la virgen Que antes nadie descubrió Música Música Quiero navegar despacio en el océano ardiente de tu desnudez Abrázame mi amor Música Yo soy tu explorador Música Y tú eres esa gris la virgen Que antes nadie descubrió Música Música Y tú eres esa isla virgen Que antes nadie descubrió Música 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 No te he podido olvidar Te has convertido en mi sombra Me sigues por donde voy Me sigues por donde voy Estimas mi corazón Y recordarme destroza Cada momento de amor Que me diste compasión Música 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 Estás, será porque te quiero, que sin ti nada es igual, déjate a mi soledad, te soy Sincero, será porque el amor, que nos dábamos los dos, nos llenaba de calor, o será porque te quiero Será porque te quiero, que sin ti nada es igual, déjate a mi soledad, te soy Sincero, será porque el amor, que nos dábamos los dos, nos llenaba de calor, o será porque te quiero Yo no quería amar a nadie Porque me siento, mucho sufrir, mas sin embargo, al conocerte, no me desistir Porque te querré yo tanto, vida mía, tanto, tanto, te abrazo y no me canso, de abrazarte, no me canso Tú eres todo para mí, tú eres mi alegría Y al correr de cada día, yo te quiero más y más Porque te querré yo tanto, preciosa Cuando te beso, cuando te miro, brotan mis labios Te quiero amor, te quiero más y más Te quiero amor, no son palabras, que yo te digo, el que te habla es mi corazón Porque te quiero más y más Porque te quiero más y más Porque te querré yo tanto, vida mía, tanto, tanto, te abrazo y no me canso, de abrazarte, no me canso Tú eres todo para mí, tú eres mi alegría Y al correr de cada día, yo te quiero más y más Y al correr de cada día, yo te quiero más y más Y al correr de cada día, yo te quiero más y más Con este corazón, cada día te quiero más, que va a pasar si anhelo tanto Tenerte siempre junto a mí, tu lindo rostro acariciar, saciar mi sed y amor, en esos lindos labios Por Dios, que ya no puedo más, me siento casi enloquecer, si cuando veo caer tu llanto Se me destroza el corazón, y al darme cuenta que tu amor es para otro, no lo aguanto ¿Qué le vamos a hacer? La vida es así Sufriendo por él Yo sufriendo por ti ¿Qué le vamos a hacer? La vida es así La vida es así Tú sufriendo por él Yo sufriendo por ti ¿Y qué le vamos a hacer? Por Dios, que ya no puedo más, me siento casi enloquecer, si cuando veo caer tu llanto Se me destroza el corazón, se me destroza el corazón, y al darme cuenta que tu amor es para otro, no lo aguanto Yo sufriendo por él Yo sufriendo por ti ¿Qué le vamos a hacer? La vida es así Tú sufriendo por él Yo sufriendo por ti Yo sufriendo por ti Cuando voceaba por el fondo del océano, me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar sin más y la pedí su mano, y nos casamos en las playas de Caleta Pasaron dos de nueve meses sin ninguna novedad Pero cerquita de los trece se enfermó de gravedad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito, pero cola de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito, pero cola de pescado Una mañana dos soldados tiburones, me condujeron a la corte de Neptuno Se me excusaba que no inviertes de dolores A la sirena me comien el desayuno Como ninguno me creyera, me mandaron fusilar Cuando aparecen mis sirenas Cuando aparecen mis sirenas cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito, pero cola de pescado Pero cola de pescado Pero cola de pescado Pero cola de pescado Con la cara de angelito, pero cola de pescado Con la cara de angelito, pero cola de pescado Pero cola de pescado Con la cara de angelito, pero cola de pescado ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Ahora que la fiesta ya empezó ¡Todos vamos a gozar! Porque está de moda bailar con la banda Son sus pasitos tan alegres que contagian Porque se ven lindas las muchachas cuando bailan Se ven muy preciosas porque usan mini palda Ven y mira como bailan Brincan, 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 saltan, saltan, saltan Mueven la cintura y de bailar nunca se cansan Brincan, 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 saltan, saltan, saltan Mueven la cintura y de bailar nunca se cansan Ven, vamos a bailar Ahora que la fiesta se animó todos vamos a gozar Porque está de moda bailar con la banda Son sus pasitos tan alegres que contagian Porque se ven lindas las muchachas cuando bailan Se ven muy preciosas porque usan mini palda Ven y mira como bailan Brincan, 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 saltan, saltan, saltan Mueven la cintura y de bailar nunca se cansan Brincan, 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 saltan, saltan, saltan Mueven la cintura y de bailar nunca se cansan De las tierras de Julián salió un novillo precioso Me pusieron el dorado por su color tan hermoso Desde el chico se miraba con las pinturas muy bravas En su lobo no había nunca nadie quien se le quedara Cuidado, este hay quien el dorado Que por la suena no se le han quedado El compa chino Morales lo vendió risca por malos Y no pasó mucho tiempo cuando pudo demostrarlo Que era un torito de canta que no se sabía arrancar Que a las primeras de cambio bien lo supo demostrar Cuidado, este hay quien el dorado Que por la suena no se le han quedado El día 16 de enero del año 94 Le pusieron una trampa para así poder montarlo Sus ojitos eran tristes, no eran dorados de siempre Y con solos de reparos se le llegaba el pibete Cuidado, cachos, aire en el dorado Que por la suena no se le han quedado Quiero que les un saludo a todos nuestros hermanos De las paredes y quinetes que andan por ahí regados Banqueros de aguacazana, manporo de moreria La selección michotana también la de Beto Mesa Ya me voy armando, ese toro bravo No se le olvide, se llama el dorado ¡Tumba la Tejana! Yo traigo un gato de la colo, usted lo ve Me traje enloquecido por su amor Me estoy poniendo flaco, pues ya no puedo comer No se como deshacerme yo de él Cuando te conocí me enamore Tan pronto me miraste tú también No pude resistirlo y ya no podré vivir Ya no podré vivir lejos de ti Yo traigo un gato de la colo, usted lo ve Me traje enloquecido por su amor Me estoy poniendo flaco, pues ya no puedo comer No se como deshacerme yo de él Cuando te conocí me enamore Tan pronto me miraste tú también No pude resistirlo y ya no podré vivir Ya no podré vivir lejos de ti Yo traigo un gato de la colo, usted lo ve Me traje enloquecido por su amor Me estoy poniendo flaco, pues ya no puedo comer No se como deshacerme yo de él 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 Gracias por ver el video. Yo lo soñé de corazón, me habló de amor con emoción. Si vives la magia de alas que hacen bien, verás que el futuro sonríe tan fiel. Creo en angelitos, que me cuidan siempre de caer. Creo en angelitos, que la vida linda me hacen leer. Y yo lo soñé. Yo lo soñé. Con devoción, que me ayudó en la aflicción. Y la fantasía, a la oscuridad, la transforma en día, en una verdad. Creo en angelitos, que me cuidan siempre de caer. Creo en angelitos, que la vida linda me hacen leer. Y llegaré, yo lo soñé. Y llegaré, yo lo soñé. 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 Es la reina del baile que ambienta el lugar Mira, 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 como se menea como camina Se menea tan fuerte que sus caderitas se quieren quebrar Mira, yo llego a la bailadora, se menea como la licuadora Todos los muchachos le hacen una rueda pa' verla bailar La bailadora, la licuadora La critican todas las señoras al verla bailar La bailadora, la licuadora Todo el mundo le hace una rueda para disfrutar Cuando baila la banda de todo se olvida No le importa a la gente lo que vayan a hablar Ella goza del ritmo con gran sabrosura Es la reina del baile que ambienta el lugar Mira, 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 como se menea como camina Se menea tan fuerte que sus caderitas se quieren quebrar Mira, yo llego a la bailadora, se menea como la licuadora Todos los muchachos le hacen una rueda pa' verla bailar La bailadora, la licuadora La critican todas las señoras al verla bailar La bailadora, la licuadora Todo el mundo le hace una rueda pa' verla bailar Todo el mundo le hace una rueda pa' disfrutar La bailadora, la licuadora La critican todas las señoras al verla bailar La bailadora, la licuadora Todo el mundo le hace una rueda pa' disfrutar La bailadora, la licuadora La bailadora, la licuadora Y pasas de largo Y tus dulces ojos ven Mi figura tierra Mirando a otra mujer Y lo más curioso Que no puedes fingir Estás que te mueres Porque no me fijo en ti Pequeña orgullosa Tu sabes que yo te quiero Tu sabes que por ti me muero Pequeña orgullosa Pequeña orgullosa Tu sabes que yo te quiero Tu sabes que por ti me muero Pequeña orgullosa Y cuando te miro Bajas tu mirada Yo sé que te gusto Pero no dices nada Sin trato de hablarte No quieres mi razón Pero al mirar tus ojos Tiembla tu corazón Pequeña orgullosa Tu sabes que yo te quiero Tu sabes que por ti me muero Pequeña orgullosa Pequeña orgullosa Tu sabes que yo te quiero Tu sabes que por ti me muero Pequeña orgullosa Tu sabes que por ti me muero Tu sabes que por ti me muero ¡Gracias! Mi amor, entre para mi maleta, no olvides la chamarra, los guantes y el café Porque esta noche salgo en mi trailer de viaje y no sé cuándo volveré Ya revisé las llantas, también chequé los frenos y todo lo limpié Porque si en el camino sale una cachimbera, yo me la llevaré Ay que bonito es agarrar la carretera, sin que renieguen mis 18 morenas Y tener muchos amigos por donde quiera, pues si la tiro de frontera a frontera Soy traguilero y me gusta mi chamba, y con cuidado siempre viajo con mi carga Es un placer poder llegar a entregarla, donde el contrato me lo especifica y manda Ya revisé las llantas, también chequé los frenos y todo lo limpié Porque si en el camino sale una cachimbera, yo me la llevaré Ay que bonito es agarrar la carretera, sin que renieguen mis 18 morenas Y tener muchos amigos por donde quiera, pues me la tiro de frontera a frontera Tengan cuidado mis amigos traguileros, no tomen cheras si van a manejar No se te olvide que en tu casa siempre esperan, la 5-7 no te vaya a traicionar ¡Suscríbete al canal! Tú fuiste lo más lindo de mi vida Me hiciste feliz, ¿para qué negarlo? Te quiero como a nadie querré Y tu recuerdo aquí en mi mente llevaré Mis amigos, los que te conocieron Me dijeron que dijiste que dijeran Que no sufra más por ti Que ya me olvide yo de ti Que en paz te deje ya vivir Que ya con otro eres feliz Y que recuerde que yo a ti te dije algún día Que solo quería tu felicidad Sigue tú feliz con él Que ya yo no me interpondré Pero si acaso termina tu felicidad Recuérdame y ven Ven a mí Que ya me olvide yo de ti Que en paz te deje ya vivir Que ya con otro eres feliz Y que recuerde que yo a ti te deje ya vivir Que solo quería tu felicidad Sigue tú feliz con él Que ya yo no me interpondré Pero si acaso termina tu felicidad Recuérdame y ven Ven a mí Que ya no me interpondré Que ya no me interpondré Oye que del otro lado ya me estaban esperando En mi casa están de fiesta La banda ya está tocando Las canciones que me gustan La loba y el toro mambo Que traigan vino y cerveza Con todos quiero brindar Ya vayan regando el patio Y adornen bien el solar Ahora que toca la banda Esta noche hay que bailar Ay que bonito siento Ahora que estoy de regreso Ahora que estoy de regreso Ay que re bonito siento Yo no sé que andaba haciendo Por estas tierras lejanas Buscando lo que aquí tengo Si de mujeres te trata En mi tierra son preciosas Son fruta de buena mata Hay grandotas y medianas Y abundan las chaparritas Morenas, güeras y claras Pero todas muy bonitas Si de escoger y se tratara Yo quiero una chaparrita Ay que bonito siento Ahora que estoy de regreso Ahora que estoy de regreso Ay que re bonito siento Que vengan todos mis compas Con los que antes me paseaba Que traigan todos sus cuacos Que yo traigo mi potranca Para invitarlos al taste A jugar las tacuachadas Ya con esta me despido Y yo les quiero recordar A todos esos paisanos Que viven en los United Si quieren tener amigos Los espero en Culiacán Ay que bonito siento Ahora que estoy de regreso Ahora que estoy de regreso Ay que re bonito siento Lo voy a hacer Lo voy a hacer Me voy a hacer Lo voy a hacer Lo voy a hacer Música Barrio triste Que ganas tenía de verte Ya vino este hirio Y ahora se van a enojar Música Y a toditos mis amigos Se los vengo a noticiar Que por una de este barrio La vida me han de quitar Música Yo tengo amigos Música Que no los puedo contar Música Entre ellos ando Música Y uno es todo mi rival Música Pero no hay cuidado amigo El día se les va a llegar Música Que conviven a su amigo Vámonos Vámonos A emborrachar Música Música Y el corazón de tu indio Siempre estará contigo Mi barrio triste Música 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 Varios amigos Música Música Están sentidos conmigo Música 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 El miedo que les tenía De licor me lo bebí Música Desde que nací soy hombre Y para morir Música 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 Gloria, cantas en el aire, cantas en el tiempo, cantas en el cielo Te buscaré en el aire, te buscaré en el tiempo Te buscaré en el cielo, sabes que te quiero Contigo para siempre, contigo quiero estar Y no dejar de amarte, por siempre gloria Gloria, cantas en el aire, cantas en el tiempo Cantas en el cielo, sabes que te quiero Yo me desespero, por siempre gloria Gloria, cantas en el aire, cantas en el tiempo, cantas en el cielo Gloria, contigo para siempre, contigo quiero estar Y no dejar de amarte, por siempre gloria Gloria, cantas en el aire, cantas en el tiempo, cantas en el cielo Gloria, cantas en el cielo, cantas en el cielo Gloria, cantas en el aire, cantas en el aire, cantas en el cielo Contigo para siempre, contigo quiero estar Y no dejar de amarte, por siempre gloria Música Tú jamás me podrás convencer De que ya se olvidó de mi amor Pero sé que de verdad me quieres solo a mí Aunque esté tan lejos hoy de mí Mariposa, mi mariposa Sé muy bien que volveré Mariposa, mi mariposa Junto a ti me quedaré Música Nuestro amor cruzará cielo y mar Porque es un amor sin igual Ya lo ves, no dudes más Me quieres solo a mí Aunque esté tan lejos hoy de mí Música Borderfly, my borderfly Sé muy bien que volveré Borderfly, my borderfly Junto a ti me quedaré Siempre fue y será nuestro amor Lo mejor que jamás encontré Ya lo ves, no dudes más Me quieres solo a mí Aunque esté tan lejos hoy de ti Mariposa, mi mariposa Sé muy bien que volveré Mariposa, mi mariposa Junto a ti me quedaré No sé quién las inventó No sé quién nos hizo ese favor Tuvo que ser Dios Que vio al hombre tan solo Y sin dudar lo pensó en dos En dos Dice que fue una costilla Hubiese dado mi columna vertebral Por verlas andar Después de hacer el amor Hasta el tocador Y sin voltear Sin voltear Sin voltear Quise evitar a la luna Había más astronautas Que arenas en el mar Pa' viajes al espacio Que historias te nombra ¿Por qué negar? ¿Por qué negar? Que es lo mejor que se puso en este lugar Mujeres Lo que nos pida un poder Si no podemos no existe Y si no existen lo mentamos Por ustedes mujeres Lo que nos pida un poder Si no podemos no existe Y si no existen lo mentamos Por ustedes mujeres Y hubiera escrito Neruda Que habrá gritado Picasso Si no existieran musas como ustedes ¡Túmbalo de cana! Perdido en un barco Perdido en sus brazos Con este barco en alta mar Perdido yo Perdido en un barco Perdido en sus muslos Con este barco en alta mar Perdido yo Perdido en un barco Perdido en sus brazos Con este barco en alta mar Perdido yo Perdido en un barco Perdido en sus muslos Con este barco en alta mar Perdido yo ¿Qué es lo que pasa con tu voz? Deja que salga del pulmón Es mala idea Dejar callada la razón ¿Qué es lo que pasa con tu voz? Deja que salga del pulmón ¡Estrésate! ¡Wee, wee! ¡Wee, wee, wee! ¡Wee, wee, 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 wee! ¡Wee, wee, wee, wee! ¡Wee, wee, 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 wee! Yo nací con una boca Que taparon con mi verón Fue mi nombre un número Me metieron en una escuela Y me dijeron que era normal Que gobiernen los demás ¡Wee, wee, 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 wee! ¡Wee, wee, wee, wee! ¡Oy, oyente, jana! ¡Como tú sabes! No me importa lo que piensa la gente de mí Que si traigo el pelo de alguna manera Es porque me gusta a mí Que porque escucho ese tipo de música Si es la que me gusta oír Porque me vale, vale, vale Me vale todo Porque me vale, vale, vale Me vale todo Si no me entienden no comprenden Pues ya ni modo Porque me vale, vale, vale Me vale todo Porque me vale, vale, vale Me vale todo Porque me vale, vale, vale Me vale todo Si no me entienden no comprenden Pues ya ni modo Porque me vale, 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 vale Me vale todo Cuando mueres por alguien Y tu pecho Y tu pecho deja de latir En tu vida por un instante Los momentos que pasamos juntos No hay nada que pueda hacer de ti Que te haga regresar a mí Y tu alma me hace falta Y tu alma me hace falta Y sin ti no puedo vivir Échale te jala Échale te jala Así En tu vida por un instante En tu vida por un instante Los momentos que pasamos juntos Así Échale te jala I Should can't know better with a girl like you That I would love everything that you do Can I do Can I do O Oh, I've never realized what a kiss could be This could only happen to me Can you see, can you see That when I tell you that I love you You're gonna say you love me too And when I ask you to be mine You're gonna say you love me too It's been a hard day's life And I've been working like a dog It's been a hard day's night I should be sleeping like a dog But when I get close to you I find the thing that you do Will make me feel alright You know I work all day To get you money, to buy your fee And it's worth it just to hear you say You're gonna give me everything So why I love to go home Cause when I get you alone You know I'm free Okay Well, I'm going to be Every day this is your day When I'm cold, feeling you cold in me tight, tight Yeah, it's been a hard day, it's night And I've been walking like a dog It's been a hard day, it's night I just be sleeping like a dog But when I get close to you, I find the thing that you do You make me feel alright Siguela gozando nuevamente ¡Échale drama! She loves to gay, gay, gay She loves to gay, gay, gay She loves to gay, 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 gay You think you goz through love Well, I saw her yesterday It's you, she's thinking of And she told me what to say She said she loves you And you know that girl be bad Yes, she loves you And you know that girl be bad Say you heard her so Oh, she almost lost her body But now she said she knows You're not the only guy She said she loves you And you know that girl be bad Yes, she loves you And you know you to be glad She loves you She loves you Yeah, yeah, yeah She loves you Yeah, yeah, yeah She loves you Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Gracias por ver el video.